En el último tiempo se mantuvo, se mantuvo con el mismo precio. Es lo que más se mantuvo. Ahora el pollo es variable. El pollo hoy te traen a un precio, mañana te traen a otro. ¿De qué precio estamos hablando, por ejemplo, en relación al pollo a diferencia de la carne? En este momento te lo traen en el cajón de 20 kilos a 220 pesos. Bien. ¿Al público cuánto se vende el kilo? Y al público tenés que venderlo 18 pesos. ¿Y la carne? La carne nosotros, con el desperdicio, acá como la vendemos nosotros, sin hueso, sin grasa, todos los títeres que tiene, nosotros tenemos que venderla a 55 pesos. Bien. La pulpa buena. Exactamente. ¿Y la gente por qué cortes se inclina? Mirá, la gente la pulpa la lleva como agua. Porque saben que llevan un kilo y comen un kilo. ¿Y el asado? El asado también. El asado, lo único que tiene hueso son las costillas. Después lo otro va todo deshuesado, desgrasado. Y está también el vacío, el pecho, la marucha, está todo al mismo precio que la pulpa. Las costillas están más rata, están 47. Bien. ¿Hay algunos otros cortes más económicos, por ejemplo? Sí, tenemos nosotros, tenemos la oferta de cuchero a 30 pesos. Después tenés la paleta que te sale 40 pesos. Ya te digo, nosotros le sacamos el hueso a todos. Lo único que va con hueso acá son las costillas. Bien. Gerardo, hablamos del cliente, ¿no? De la persona del barrio que viene todos los días a la carnicería. ¿Se queja o ya se está acostumbrando? Fíjate que se queja de todo lo otro menos de la carne. Porque hablamos también de que las verduras se sufrieron en un aumento, ¿no? Claro. Vienen acá, yo los escucho, vienen acá y nunca me dijeron, ¡Uy, cuánto está la carne! Si no, siempre se vuelcan y me dicen, ¡Mirá, con un kilo de carne haces tanto! Pero con un kilo de verdura o... El pollo te merma un montón. Y el pollo es una cosa que te cansa. Lo comes una vez, dos veces, pero ya te cansa. Bien. Hablamos un poco también de la procedencia de las carnes, ¿no? Para que una carne sea totalmente segura, que el consumidor sepa que es de buena procedencia, ¿cuál es ese camino desde el campo hasta la mesa? Mirá, desde el campo al frigorífico, del frigorífico a la carnicería. Y tener una buena heladera que conserve bien la carne. ¿Eso es lo que la gente común tiene que saber a la hora de comprar? Sí, sí, sí. Vos cuando ves una carne que es negra, no es carne, ya está pasada. Igual que las achuras. La achura es una cosa muy delicada. Si no te la trae el frigorífico, no podés comprar otra. Menos manipulación posible, mejor, ¿no? Sí, sí. Directo tiene que ser. Esta cuestión de la cadena del frío también es muy importante. Es una barbaridad eso, porque... Vos dejás calentar una hora la carne y ya se pone como babosa. Ya no, 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 no. No es lo mismo que comer una carne fresca. ¿Y el cliente controla estas cuestiones de ver la calidad, la procedencia o no? Mirá, el cliente sabe lo que... Mira el color de la carne. Cuando ve que la carne es fresca, que es bien rosada, no tiene problema. Bueno, después, acá tenemos todos los sellos que tienen que tener, todo... Todo la... Yo no puedo salir a engañar a la gente que es mi cliente. Por ejemplo, si la carne tiene algún tipo de olor, también es un indicador. Sí, sí, eso. Pero al salto te lo saben los clientes. Acá en San Carlos la gente es muy inteligente. La gente sabe mucho de carne. Bueno, igual no podés engañar a la gente con la carne. Te hundís vos solo. No es una cosa que... Que vos decís, ah, le vendo esto, le vendo esto. No, no. A mí me parece que están muy equivocados los que lo hacen. Igual que los chorizos. Te da lo mismo hacerlo bien que mal. Vamos a hacerlo bien. Eso es también un producto que hay que tener mucho cuidado. Claro, mucho cuidado. Carne buena. Sobre todo porque tienes cerdo también. Claro. Bien. Y yo acá las costeletas de cerdo, yo no te las vendo de la heladera. Las saco al freezer. Porque el cerdo es muy delicado. Es una cosa que tenés que cuidar mucho. Y después la limpieza de la heladera. Que es lo principal. Eso tenés que limpiar toda la semana en la heladera. Sacar todo. Y lo que hay adentro de la heladera. Sacar lo que sirve, bien. Lo que no sirve, afuera. ¿Qué? ¿Cierto? Gracias por ver el video.